Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Muchas gracias a los nuevos suscriptores y miembros. Muchas gracias a los que hacéis un super thanks. Hoy tenemos algo que voy a utilizar para desvelar algo que todos sabemos y que manejamos en nuestra cotidianidad. Quería titularlo, o lo voy a titular, no lo sé, la realidad de la naturaleza humana y voy a utilizar un diccionario bastante conocido con algunas interpretaciones del 1800 y algo de un humorista. Un humorista que muchas veces, hablando del dolor, en realidad trataba de destapar la otra parte. Yo sí reconozco, igual que vosotros, que incluso en este canal, que está dedicado al tiempo, a la atención, a lo cuántico, a trascender el dolor, a usar nuestra mente, muchas veces lo externo, que también nosotros tenemos lo interno, que nosotros añadimos mucho, lo externo es tan bestial, tan grande, tan brutal, ocupa tanto espacio. Hoy en día, en nuestras vidas, tanto espacio. Y el espacio de nuestras vidas lo ocupa, sobre todo, estas cositas, los teléfonos. Ocupa tanto espacio, como digo, que nos ha filtrado por todas partes. Por lo tanto, en el humor o cierta parte de humor, yo encuentro un alivio, una respuesta, un reconocer ciertas cosas. Luego ya está en nosotros el poder practicarlas. Entonces, quiero jugar un poquito con estas cosas para que nos viamos un poco y también para que descubramos. Por ejemplo, vamos a utilizar algunas palabras. Acusar, afirmar la culpa o indignidad de otro, generalmente para justificarnos por haberle causado algún daño. Esto tiene que ver mucho con la culpa. Esto tiene que ver mucho, aunque aquí lo cuenta desde un lugar muy concreto, por ejemplo, en la pareja, con todas esas veces que cuando acabamos divorciándonos estamos buscando la falta del otro, sin reconocer que nosotros somos los que hemos dejado que eso ocurra, lo hemos permitido, por poner en el otro la esperanza de tu felicidad. ¿Vale? Esto ocurre mucho. Ocurre mucho, mucho, mucho. Por lo tanto, volvemos a revisar la afirmación. Acusar, afirmar la culpa o indignidad de otro, generalmente para justificarnos por haberle causado algún daño. Vamos a ver a otra. Abandonado. El que no tiene favores que otorgar. Desprovisto de fortuna, amigo de la verdad y el sentido común. Es cierto, o por lo menos a mí me parece cierto, no es que sea siempre así, pero tiene muchas posibilidades de que así sea, que muchas veces, ante la injusticia del abandono del que sea, por la falta de fortuna, pues uno se atreva a decir en ese entorno exterior siempre las cosas como las ve. Luego le puedes dar la vuelta que tú quieras y a más fortuna, yo llamaría hasta más progreso, más intoxicación de la verdad. ¿Por qué? Porque pones en juego lo que en la vida está real de la Tierra. Tenemos tu, entre comillas, seguridad, lo que ya tienes. Por eso entramos en un juego malabarista, dualista, de aceptar sin aceptar. Contar una cosa a nuestros hijos a la hora de educarlos y hacer otra cosa nosotros en el exterior, en el trabajo, como tratamos a los demás, cosas de ese tipo. El ejemplo de esto magnífico es el del millonario, de la persona que no tiene, que un día se hace millonario y después de ese millonario y ya haber tocado la gloria, de repente se encierra, todos los demás me persiguen. Hay muchos tipos de abandono. Está el abandono del que no tiene y está el abandono del que consigue tener y se auto excluye. Claro, estas cosas pasan. Abdicación. Acto mediante el cual un soberano, un político, un presidente, quien queráis, demuestra percibir la alta temperatura del trono. Como el texto es antiguo, la alta temperatura del trono significaba que podía acabar mal. En realidad, en una abdicación se suele acabar mal. Abdicas porque te hacen abdicar, porque ves en peligro tu futuro. En las farsas de las abdicaciones, sobre todo de este siglo, del pasado, que no hay muchas, las cosas, por ejemplo, se negocian. En Estados Unidos, la abdicación más reconocida es la de Nixon. Pues alguien que es un ciudadano como otra cualquiera, sí, si utilizamos las democracias, pero que en realidad, dijeron, bueno, vete y te dejamos en paz un ratito. Cuando tenía que haber acabado en otro lugar. Hoy en día tenemos otra película, también muy americana. Las abdicaciones no se producen por reconocimiento del error, sino por persistencia en el error. Absoluto, independiente, irresponsable, una monarquía absoluta es aquella en la que el soberano hace lo que le place, siempre que él plazca a los que trabajan para él, que cometen los actos delictivos. No quedan muchas, yo creo que sí que quedan muchas todavía, unas cuantas, en algunos países. La mayoría han sido reemplazadas por, o democracias limitadas, donde el poder del soberano para hacer el mal y el bien está muy restringido, o por repúblicas donde gobierna el azar. Este texto es una definición perfecta del estado actual del mundo. Porque si cogemos, por ejemplo, las monarquías, ahora limitadas, pero observamos, por ejemplo, vamos a coger la más potente, ¿no? O la más reconocida, porque sabéis que ha fallecido una y ahora ha llegado otro. Y ha sido un show, un show espectáculo, un show televisivo de internet, mil millones de personas creo que han llegado a estar pendientes de cómo se iba una y cómo entraba la otra. Y sí, es cierto que esta monarquía está un poco limitada, pero entre comillas, porque yo creo que las monarquías, igual que los absolutistas, estas monarquías europeas limitadas, han encontrado maneras, maneras, porque uno aprende hasta de lo malo con el paso del tiempo, de hacer lo que se te cante, pero desde otro lugar. ¿Cómo? Pues con la ley. ¿Cómo? Pues con los lobbies. Con el poder económico, con ciertas asociaciones. Si lo llevamos a la república, y lo llevamos a las repúblicas democráticas, es gracioso porque, por ejemplo, en este país, en España, es muy gracioso, pero muy, muy gracioso, observar, no sé por qué, que, en general, cuando la gente aquí en España habla de república, habla de una república de izquierdas o comunista. Es una cosa extraña, no puede ser una república comunista. El comunismo no es una república, es una dictadura, igual que el fascismo y el nazismo. No es una república. La república puede ser de una línea más abierta, más a la izquierda, más social, y una línea conservadora, y también una línea intermedio. Y sí, no es una línea ideológica. La república, ya, pero es que la república puede tener muchas ideologías. Esto, por ejemplo, pasa en España, que es un país muy peculiar. A veces es muy identitario, a mí me da un poco de risa. Bueno, todos los países suelen ser identitarios, porque se manejan en eso. Y sí, gobierna al azar, porque uno a veces no sabe, viendo a los políticos de hoy, bueno, los de siempre, pero los de hoy ya son un nivel especializado. Si gobierna a golpe de timón, a golpe de estadísticas, por ejemplo, y según quién las haga. A golpe de masa o a golpe de, a ver, cuánto confrontamiento podemos generar en la sociedad para que esté separada, enfrentada, y nosotros poder beneficiarnos. Azar, bastante azar. Absurdo. Declaración de fe en manifiesta contradicción con nuestras opiniones. Absurdos hay muchos. Por ejemplo, si cogemos lo que ha ocurrido hace unos años con esta cosa que casi nos contamina o esas cosas, pues tenemos muchos tipos de absurdo. Los absurdos que llamaban absurdos porque decían esto no es natural, esto lo han creado, es total. Y los que controlaban el sistema y que han aprovechado el sistema para tenerlos más controlados que nunca, decían, estos son absurdos. También tenemos absurdos, por ejemplo, dicen, no existen ovnis, yo no los he visto nunca, la ciencia no ha identificado ningún ovni. Bueno, hace unos días, creo que la NASA ha hecho público, no el tema ovni, pero sí algunas cositas, que son unas bolitas que se mueven, y han dicho que no se sabe de qué son, lo han hecho, yo creo que han llegado al punto, que dicen, pero claro, a todo el mundo le llamaban absurdo. Absurdo pueden llamar también, repito, declaración de fe manifiesta contradicción con nuestras opiniones, e incluso no opiniones, sino con las experiencias vividas. Absurdos también nos llaman a los que, no sé, o hemos meditado o sin meditar hemos visto cosas, seres, experiencias, pues nos han llamado absurdos o locos o chalaos también. Lo del absurdo es un tema muy interesante. Vivimos en una época del absurdo, bastante absurdo, porque estamos en el soma constante. El absurdo, por ejemplo, es que el sistema ha llegado a tal nivel donde en un estado de obfuscación personal tú vayas a una tienda, a un lugar, a un centro comercial, te compres algo y se te quite el estrés o la ansiedad, porque te acabas de regalar algo material. ¿Qué supone un gasto? Si no miramos todo en ese proceso así, nos cagamos de la risa. Eso es el absurdo. Hay mucho absurdo. Nosotros hemos sido absurdos, yo he sido un gran absurdo también. A lo mejor también soy un absurdo. Aburrido, dice, sé del que habla cuando uno quiere que escuche. También cuando no el otro, la otra, quien sea, no cuenta, no habla de algo que a ti te cuadre, te gusta, te venga bien. Y esto lo aprendí bastante cuando estaba en el mundo intelectual de la universidad, que era una máquina de leer, no sé qué, y llegué a un punto, en un estado de soberbia absoluto, de que me lo sabía todo, tal, nadie me podía llevar la contraria, me encantaba llevar la contraria, porque tal, bam, bam, bam. Al final había un manual que tocaba, por ejemplo, ideas políticas, mucho urbanismo, mucha ciudad, mucho arte, mucho diseño, mucho Indonesia, por ejemplo, el Batik, como muchas Filipinas, como construyen allí los muebles, los diseños. Y era increíble porque el grupo, que era un grupo grandecito, con extensiones en otros países, todos manejaban la misma biografía, todos, digamos, mamaban, mamaban, porque yo nunca me lo mamé, pero mamaban, yo mamaba otras cosas también, de los mismos libros que nadie cuestionaba. Entonces, era como decir, pero esto es como la secta del pollo, la secta del pollo pancho. Y sí, era la secta del pollo pancho que quería cambiar el mundo y decirle a todo el mundo que era estético, que no era estético. Academia. Antiguamente, muy antiguamente, podemos llamarla academia hasta los griegos, escuela antigua donde se enseñaba moral y filosofía. Hoy en día es una escuela moderna donde se enseña el fútbol. ¿Quién dice el fútbol? Dice el vólibol, perdón, el vólibol, el béisbol, el fútbol americano, lo que queráis. Hay una diferencia importante. Siempre ha habido academias y academias. Yo, como siempre he partido y parto de entrar en libertad y salir en libertad y cuestionarlo todo, pues ahí ya esas academias me gustan. No suelen existir muchas, porque todas te suelen llevar hacia un lado, pero sí que hay alguna que otra que, claro. Esto es, por ejemplo, como escuelas de fútbol. Pues escuelas de fútbol, fútbol, pues puedes tener muchas escuelas. De hecho, los grandes equipos de fútbol, Madrid y Barcelona, tienen escuelas de fútbol. Bueno, no sé si aprendes algo de fútbol. Lo que sí aprendes es a cómo funciona el sistema de la vida real en la que vivimos, de qué significa excelencia, o qué no significa excelencia, o qué significa ser hijo de valores. Por ejemplo, ahora que quieren convertir el deporte en centros moralizadores, pues a mí me llama la atención que hay una fuga de, iba a decir, de impertinentes. Yo diría mononeuronales que les gusta mucho la pasta, se ve que no han ganado suficiente, que se van corriendo todos, Arabia Saudita. Allí, que es un país, debe ser un país súper, súper, súper divertido. Vamos, divertidísimo, como para ir en minifalda, ponerte un bikini, yo qué sé. Bueno, que la mujer conduzca, ¿no? O que quiera hablar y que diga, oye, yo me voy con mis amigas hoy en día, me pongo unos tacones, me pongo un tanga. No sé, es algo que no... Pero bueno, ahí están. Pero están hasta las grandes compañías. Adidas, Nike, se van ahí corriendo. Menos mal que Messi se va a Miami, porque ya lo que nos faltaba. Claro, después de lo que le hicieron a Messi, que es algo inaudito, después de ganar la Copa de Europa, hablo de fútbol, pero no es hablando de fútbol, hablo de otras cosas. Que el jefe donde se celebró eso, le colocó una túnica y no se vio la chamarra de su país, pues le dices, pues madre mía, ¿qué pasa? Es algo divertido. Lo de la academia. Acorde, armonía. Acusar, pues igual que culpar. Adherente. Adherente puede significar lo que se pega, ¿no? Pero si lo metemos en el factor humano, podemos definirlo como secuaz, que todavía no ha obtenido lo que espera. Lo que se llamaría, entre mí, no es una sabandija. Adherentes hay en todas partes. En la política hay mucho, en la economía hay mucho. En los trabajos hay mucho. Todos los que en algún momento hemos querido subir y ascender nos hemos hecho adherentes a una parte, al sí, 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 por ejemplo, el chivato, la chivata, el lleva y trae, el sí, sí, no suele ocurrir esto de la adherencia. Sí, sí. Pero a todos los niveles, ¿eh? Incluso en las súper tecnológicas. Adivinación. Arte es entrañar lo oculto. Hay tantas clases de adivinación como variedades fructíferas de pelma florido y de bobo precoz. Por ejemplo, aquí hemos hablado de muchas cosas y seguimos hablando de muchas cosas. Sistemas de meditación, de respiración, tantos sistemas casi como bobos floridos, no, bobos precoces y pelmas floridos. Cada uno ha rogado esas cosas. También de sistemas de respiración, también de sistemas de salida del cuerpo. Todo eso está muy bien. Y lo que siempre repito todo el tiempo es que cada cosa tiene sus cosas, son sistemas y tú tienes que identificar el tuyo. No uno es el específico que te va a garantizar nada. Porque sin consciencia. Sin consciencia. Pero no sé cómo explicar la consciencia, porque claro, luego puedes tener tu consciencia, hacer un viaje psicodélico y volver tonto perdido con una consciencia que no es entendido. Suele pasar. La adivinación se convierte en una trampa. Yo me quedo con la primera parte. Arte de desentrañar lo oculto. Administración. En política, ingeniosa abstracción destinada a recibir las bofetadas o puntapiés que merecen el primer ministro o el presidente. Hombre de paja a prueba de huevos podridos y rechiflas. En realidad, la administración es el encargado de ejecutar. Digamos que es como el que reparte la responsabilidad. Esto es un invento muy americano y tiene que ver con la corporación. Cuando la corporación descubre que legalmente su creación lo que va a hacer es diluir la responsabilidad. En lugar de individualizarla, la convierte en un ente legal la corporación que está formada por personas, una persona o muchas personas. Pero esas personas ya, como pertenecen a la corporación, legalmente no son las que enfrentan el asunto, el problema o la cagada, sino es la corporación porque trabajan para la corporación. Es decir, tú delinques, pero no eres tú, es la corporación. Esto es lo que se hace, por ejemplo, el invento es mortal. Cuando tú trabajas o contratas telefonía, por ejemplo, o tú contratas para que te construyeran una casa o vas a comprarte una casa en un edificio y una cosa es el constructor o el propietario y otra cosa es los subcontratados, por ejemplo, los que te ponen la luz, los que te ponen la condición, son subcontratas. Y tú un día vas a denunciar y entonces te dicen, no, pero es que mire, a mí no, tiene que al subcontratado. Cosas de este tipo. Tiene que ver mucho con escaquearse, sistemas legales de escaquearse. Admiración. Reconocimiento cortés de la semejanza entre otro y uno mismo. Por ejemplo, admitir, esta es muy divertida, confesar. Admitir los defectos ajenos es el deber más alto que nos impone el amor de la verdad. Admitir los defectos ajenos. Raramente, ni siquiera en nuestras conversaciones íntimas, somos tan de verdad que admitamos algo nuestro. Hay gente que le cuesta muchísimo. Se sofoca. Por ejemplo, la palabra perdón. Está muy cara la palabra perdón. La palabra gracias también está cara. La sonrisa también está cara. El halago no está caro, está barato y la crítica está tirada por los suelos. Uno de los mayores ejercicios que podemos hacer es el de admitir en silencio uno mismo. Por ejemplo, cuando uno hace un curso como los doce pasos que hice yo y tantos de vosotros a lo mejor, admitir cosas que he hecho, verlas, sí, también soy yo. Adorar, venerar de modo expectante. Sí, es importante entender que ni la adoración ni la aceptación ni la aceptación de la adoración. Uy, mira, es que Jeff Bezos es guau, es que Elon Musk, es que el Pekas de Facebook, es que guau, es que Amancio Ortega es que es guau, guau, Amancio Ortega es guau, el de Zara. Así estamos todo el rato. Claro, también están los del otro lado que que si lo cogen nos liquidan. Hemos de entender de los dos lados dónde estamos y qué estamos y por qué seguimos y hacemos. ¿Esto quiere decir que no actuemos? No, lo que quiere decir es que no reaccionemos porque el adorar y el criticar es una reacción. ¿Puedo hablar de política que no me gusta? Por supuesto. ¿Puedo hablar de las meditaciones y los grandes meditadores que no me gustan? Por supuesto. Y sí, todo está callado. No tienes que estar callado. No tienes que. Tú tienes que ser. Ser, ser igual que yo. y ya está. Aflicción. Proceso de aclimatización que prepara el alma para otro mundo más duro. Es decir, algo que hemos de podar porque es añadir a algo real que está ocurriendo si le añadimos aflicción por eso lo del sufrimiento, dolor y sufrimiento. y si la aflicción es la invitación al columpio que baja directamente, no sube baja porque no es un rollercoaster, es un columpio que baja y te prepara a algo más duro. Un poco de negatividad. Alianza. En política internacional, unión de dos ladrones, cada uno de los cuales ha metido tanto la mano en el bolsillo del otro que no puede separarse para robar a un tercero. Esto es importante, esta visión un poco así divertida de la cosa porque existen en el mundo estas alianzas. Los grandes aliados, por ejemplo, hoy en día, aunque no los parezca y penséis que están en guerra y cosas de ese tipo, no están en guerra. Desde hace tiempo lo que se llama la globalización, la globalización es la gran alianza de varios que se han empuñeteado. Es decir, ¿quién compra la deuda de Estados Unidos? La deuda es la deuda que necesitan facturar cada país para generar más dinero y hacer más cosas. Pues la de Estados Unidos, el que le compra y mantiene su deuda son los chinos. Por lo tanto, imaginaros si están cogidos de las canicas los gringos. Entonces, dices, ah, vale. Entonces dices, hostis, pero Estados Unidos es, por ejemplo, alguien súper democrático, eso dicen ellos, la defensa, las libertades, la propiedad privada, patapín, patapán, pero claro, salían y mandan empresas para allí. Bueno, China, a ver, Nike, Adidas, todos los que queráis y yo qué sé, miles de miles producen en China, por ejemplo. Y nosotros no lo comemos en un lugar donde no existen los derechos humanos, no existe el liberal medrío, la expresión política y un solo partido político. O sea, solamente con que penséis que en China solo hay un partido político, un partido político. es que no pensamos porque a veces es tan absurdo que dices, pero ¿cómo va a ser posible que solo hay un partido político en China? Pues sí, solo hay un partido político. ¿Cómo es posible que en Cuba? Pues sí, entonces dices, no, no, pero nosotros somos libres, no soy libres, ni es libre, es una tiranía, pero sin embargo hay alianza comercial. Y han llegado al acuerdo los dos que son interdependientes de que juntitos se pueden comer el mundo. Ambición. Deseo obsesivo de ser calumniado por los enemigos en vida y ridiculizado por los amigos después de la muerte. Claro, es que la ambición de la que hablamos tanto, la ambición es empujona. Y no hay que ser ambicioso en la vida, pero ambicioso en la vida, ¿cómo? ¿Qué tipo de ambición? ¿Qué es la ambición? Tener más, ser más, ¿cómo has llegado a ese tener más? ¿Qué has hecho con eso? Esto cada uno hace lo que le da la gana, aquí no estoy dando moralina de nada, pero es cierto, por eso me gusta tanto en este diccionario que se dan esas cosas, cuando tú has conseguido algo porque eres ambicioso, pues generas envidia, que es el deporte nacional. Recordar que la envidia, como dije en vídeos anteriores, es el epicentro, la columna vertebral de la publicidad y el marketing, de todo, de los pintalevios que compráis, de la ropa que compráis, de la ropa que compro yo, de las zapatillitas, del deporte, la envidia y el sexo es puro marketing. Está instalado y no lo han instalado, pero bien. También la estupidez, porque podemos ver un anuncio del OEB, un bolso magnífico y al lado algo que tenga que ver con África de un niño que tiene hambre que está muriéndose. Y nosotros vemos el bolso del OEB de 3.000 pavos y el niño de África y no sentimos nada ni vemos ni nos impacta cuando la cosa es como decir pero vamos a ver. Claro, no llegamos a más, no nos da más, tampoco entendemos que ese bolso ha sido producido en un país no democrático, en fin, que no compraríamos nada, nos estaríamos quietos. Pero nosotros estamos aceptando como sociedad individualmente todos los días todas estas cosas que ocurren, pero luego le pedimos derechos a los demás. Pero nosotros somos cómplices de eso, pero claro, es tan grande la pelota tan grande la pelota que vamos, viviríamos súper limitados, no haríamos nada. Hay muy poca gente que llega a estos puntos. Entonces, a veces es mejor no verlo, ¿no? Como la pastilla esta de la película Matrix, el que los delata que dice, chico, entre vivir la realidad y descubrir el mundo como está, que estamos sometidos aquí por todas partes, o seguir con el mundo, pues mira, chico, prefiero la chuleta y se come la chuleta. Es que todo es aceptable. Por eso, es tan importante empezar a tener y despertar la conciencia, por lo menos a mí me lo parece, para cuando salgamos de este estado físico que hemos creado, nosotros decir, bueno, pues ya se acabó, ya le voy a otra cosa porque ha sido durito esta experiencia de la Tierra. Amistad, barco, lo bastante grande, como para llevar a los dos con buen tiempo, pero a uno solo en caso de tormenta. Yo aquí quiero contar una anécdota con todo cariño que siempre me ha llamado la atención. Esto de la amistad. Conozco a Argentina, tengo muchos amigos argentinos, está casado con una argentina, ya no. Y algo que me impactó siempre de Argentina, que nunca lo he encontrado en ningún lugar, es cómo de apasionados son con sus amigos y hablan mucho de mis amigos y mis amigos y son personas de muchos amigos y amigos y amigos y la amistad y la amistad del colegio y reunión de amigos y amigos y amigos y amigos y amigos. Siempre me llamaba la atención, pero también la parte que me llamaba la atención, la potente, era que cuando entrabas en confianza, acababan casi todos contándote la versión de que uno de mis mejores amigos me cagó. Es así. Uno de mis mejores amigos me cagó. Todo el tiempo es somos amigos, 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 amigos y luego siempre es que era raro el que no te dijera no, pero uno de mis mejores amigos me cagó. Yo esto no lo he escuchado en ningún sitio. Estas cosas pasan, te puede cagar un amigo, por supuesto que te puede cagar un amigo. Y por qué no te va cagar un amigo. Pues sí, pasan, son personas. Pero en ese país en particular era brutal. Todo el tiempo no conozco ninguno que no me haya contado esa historia, ni uno. Yo aquí me acuerdo mucho de Anthony de Melo cuando dice acerca de la felicidad, pero no solamente él ha hablado del amor, pero es que le podemos llamar a todos. Tu felicidad no puede ser ni martirio. No, pero yo quiero estar contigo ya, pero yo prefiero ser feliz a estar contigo ya, pero tú eres un egoísta, yo no soy un egoísta, el egoísta eres tú que prefieres que yo sea infeliz a que yo esté contigo. Pues la amistad igual. Esto es como lo del honor. O el compromiso. ¿Qué es esto del honor y el compromiso? Pertenecer al equipo. O sea, que si tú te pones a trabajar con una empresa que de repente te das cuenta que es corrupta, corrupta, que está contaminando o lo que sea corrupta o en el ejército de un país democrático, claro, y tú vas a decir que sí, eso porque tú perteneces por la patria, pero ¿qué es la patria? ¿Qué es el concepto de patria? ¿Qué es el concepto de honor? O sea, que tengo que callar porque trabajo contigo, porque tú me das trabajo. ¿Qué es esto? Por amistad lo mismo. La amistad, yo siempre la he entendido. Siempre la he entendido. Como la capacidad entre dos personas o muchas personas que se pueden decir lo que de verdad sienten y piensan, aunque al otro no le guste. Eso es para mí la amistad. y que el otro entienda incluso si pueda cabrear o no me pueda cabrear, pero entender y sí, lo demás es lo demás. vamos a leer uno que tiene que ver con el amor. Amor, insania, temporaria, curable mediante, el matrimonio o alejando al paciente de las influencias bajo las cuales ha contraído el mal. Esta enfermedad, como las caries y muchas otras, solo se expande entre las razas civilizadas, atentos, vamos a poner entre las civilizaciones, personas civilizadas, que viven en condiciones artificiales. Las naciones o tribus que respiran el aire puro y comen alimentos sencillos son inmunes a su devastación. Esto es increíble. A veces es fatal, aunque más frecuentemente para el médico que para el enfermo. Esto es el ejemplo llevado al sarcasmo de que el progreso es estúpido. A más progreso, más estupidez. El niño que tiene ansiedad, para decir, culinaria, climática, claro, cuando ves lo que ha pasado en Colombia con esos niños que el avión se estrella y que la niña de 13 años es capaz de sobrevivir 40 días en la selva con una hermanita de 11 meses, dices, no me lo puedo creer, ¿y dónde vamos? ¿Y dónde vamos? ¿Dónde vamos? El amor, que es algo, no es el amor, la atracción es algo biológico, el amor es otra cosa, el amor es otra cosa que tenemos por metacognición en el ser humano y es un concepto también que se nos ha instalado, nos lo han instalado, la gente nos habla de amor, sacrificio, normalmente la palabra amor la ha utilizado la religión, muchas religiones, hasta que ha habido gente que ha empezado a quitarle y decir, para, 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 como sacrificio. Hay una asociación amor-sacrificio que claro, esto ya no se lo ama a nadie. Claro, luego viene otra versión de que el amor es joda, vamos a pasarlo bien e hincharnos a meter pam, 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 pim, pim, pum, pum, y cambio, 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 y cambio de otra película. La palabra del amor no la han gastado, hay algo biológico y lo que hay que hacer, bueno, lo que hay que hacer no cada uno que haga lo que quiera o de lo que hablo en los que a mí me gustan y a mí me cuesta entenderlo, pero me lo, me lo curro, como dicen por ahí, me lo curro, me lo curro para tratar de entenderlo es el entrar en libertad y salir en libertad, ser sincero con el otro, con la otra, con quien te dé la gana y aceptar que para que yo sea feliz no tengo que desearte infelicidad ni someterte ni cosas de ese tipo. El amor se ha convertido desde hace tiempo en un negocio de asociación material. Más o menos me gusta, más o menos y tal, hay gente que a lo mejor se gusta muchísimo, para dónde vamos, qué tienes, qué no tengo, uy, este tal, así esto es, esto pasa, esto ha sido siempre, en realidad, en épocas anteriores ofrecían a las niñas a millonarios, pero bueno, esto en España, en todas partes, escucha, esto ocurre hasta en la alta sociedad, lo que pasa es que la alta sociedad como tiene ese pedigree como los perros, como que lo disimulan más, por ejemplo, vosotros realmente, nosotros realmente escuchamos esto de, no del acoso, sino del maltrato en la alta sociedad, lo tapan todo, porque es que no está bien hacerlo público, no, hijo de la gran puta, es que eres un cabrón o una elementa, me da igual, lo tapan, lo tapan, lo tapan, raramente, y que pensáis que no existe, claro que existe, y a lo mejor más, ancianidad, o vejez, o hacerse mayor, época de la vida en que transigimos con los vicios que aún amamos, repudiando lo que ya no tenemos la audacia de practicar, es genial porque a mí, si algo que me gusta es que cuando las personas llegan a hacer ya a cierta edad, pues son un verso suelto, es que es una maravilla ser un verso suelto, dice lo que te da la gana y le importa un pepino, y sí, pero fijaros que es un concepto mental, le importa un pepino lo que piensa el otro, la otra, que si te parece bien o me parece bien, eso es fantástico, claro, dentro de eso pues ya veis, se abre el panel de las abejas o de las avispas, o hacemos miel o picamos a todo el mundo, pero no dejo de reconocer que tiene un puntazo, es espectacular cuando por ejemplo un abuelo, un abuelo de la familia viendo que la familia le ha salido media tonta, media tonta, o sea que él hizo algo, progresó y que todos los tontos de los hijos y de los nietos y todas las cosas están todos apoyardados y están que no han entendido nada y que ya son medio meliflos así, empanaditos, no sé qué, niños, papás helicópteros, pues se dice, se arranca y dice sois una panda de mantecaos, de narices y sí, o dice un taco, por ejemplo, y la mamá pone cara como oye, esto va a afectar a mi hijo, sí, coño, eso está muy bien, a mí me gusta, me gusta, yo sé que claro, aquí siempre hay excesos y efectos, pero en principio, eso, como en la película, que no, un lugar, un país donde no se dicen mentiras y todo el mundo se cree lo que dice y te dicen, mira, pues estás con un tío más joven, todavía no te toca, no sé qué, no sé cuántas cosas así, hasta que un día uno descubre que si dice una mentira, que los demás consideran que todo es verdad, se lo creen y hacen lo que quieren. Antipatía, sentimiento que nos inspira el amigo de un amigo, esto es genial porque suele ocurrir que es muy difícil entrar en un grupo nuevo, no aceptado, en el club de tus amigos, en el no sé qué, y de repente viene un amigo de un amigo y dice, ya, pero ya empieza, ¿y este quién es? ¿y por qué lo has traído? ¿y este quién es? ¿y a qué se dedica? y ya empieza, ya ves como el el ganado, porque actuamos como un ganado, empieza a mirar así, de reojo, a ver, pero este también se relaciona con esta y esta, esto lo hacemos todo el tiempo, a mí que me encanta entrar y salir del grupo, ni os cuento, esto al final es un arte, un arte re chulo, que es divertido y que en el tiempo se puede conseguir. Aplauso, el eco de una tontería, monedas con que el populacho recompensa a quienes lo hacen reír y devorar, no solo el populacho, la aristocracia también. bien. El aplauso, es increíble, porque el otro día escuchaba un audio de Ram Dass de hace mucho tiempo, donde estaba contando historias afectando, que afectaban a todos los que hablaban y que estaban directamente, a todos los que estaban directamente ahí, escuchando, porque Ram Dass, a mí me gustaba mucho, bueno, me gusta mucho, porque tenía esa facultad de haber dividido el movimiento hippie a tope, de haber participado a tope y luego sacarle los colores al movimiento hippie y decir, ya, pero dejároslo de rollos patateros. Y los tíos, es como que te llaman gilipollas, eres gilipollas, eres gilipollas, eres gilipollas, tonto gilipollas, y tú aplaudes. Sí, sí. Sí. Aristócrata o aristocracia, eso tiene un nombre y una raíz importante, el significado real, es el gobierno de los mejores. En este sentido, la palabra es obsoleta, lo mismo que es esa clase de gobierno, pero ese es el origen de la palabra, la etimología. Gentes, ahora vamos a otra, gentes que usan sombreros de copa y camisas limpias, culpables de educación y sospechosos de cuenta bancaria. Nosotros hemos llegado ya a un grado de desvergüenza total, el ser humano. Por ejemplo, aquí la familia real y nuestro ex rey, que dimitió, abdicó, como hemos dicho aquí antes, Juan Carr, el divertido, pues es ese de vivir, creo que ahora ya saudita, por ahí, no lo sé, un país de esos. Y tiene un nieto díscolo, muy díscolo, un discolísimo, que tiene la facultad de que le gusta el show, es decir, que saca público las cosas. Entonces, uno puede ser lo que pueda ser, pero si tú eres discreto, en el sentido de que no lo haces público, sabes que perteneces a esa cosa, que tienes unas facultades que los demás no tienen, un acceso que no tienen, y ya por sí eso es, pues sí, ya has tenido esa suerte magnífico, no te pongas a jugar a hacer el gilipollas, porque hay muchos millones de personas que no están ahí, ni han tenido la suerte, están ahí, y si encima tú estás haciendo el zángano, pero de manera continuada, zángano a nivel galáctico, y encima te quieres dotar de, quieres especiar, pues vamos, pues esto es lo que suele pasar con las monarquías. Pero si tú lo haces en silencio, no se entera nadie, excepto tu grupito, pues entonces está fantástico, en fin, esto es aplicable a todo, en realidad, ¿no? Pues este elemento lo han mandado también con el abuelo, a ver si se le va a la tontería, porque ha tenido varios encontronazos, por ejemplo, por la noche en discotecas aquí de Marbella, cosas de esas, con alguna pistolita que otra, alguna navajita que otra, algún tema de esos polvos blancos que parecen como el talco, y cosas de ese tipo, que a mí me da igual, esto no entro, pero se han hecho públicos y han salido. Y lo han mandado a la eminencia esta aristocrática con el abuelo, allí, y de repente, han mandado al que no pegan para el aire, allí, y de repente llega y trabaja por una petrolera y gana, yo qué sé, le pagan 10.000 pavos al mes, digo, pero bueno, pero qué tiene este que ver de petróleo, él no tiene que ver nada de petróleo, pero su padre sí, o sea, su abuelo sí, porque sabía mucho de petróleo y cobraba del petróleo, esto, estamos hablando de la aristocracia, mucho, mucho, mucho dinero de cada barril que entraba en España de petróleo, creo que se llevaba un dólar, una cosa así, bueno, el caso es que no solamente eso, sino que la ONU, la ONU, las organizaciones, las organizaciones de Naciones Unidas, o no sé, son de tontos unidos, o aristócratas unidas, que podría ser, le han cargado al elemento este que organice un evento allí, súper importante, de jefes de Estado, entonces, claro, estas cosas, cuando las oyes, dices, el mundo está un poco zumbado, a ver, estas cosas, de nuevo, yo no quiero moralizar ni moralizo, cada uno que haga lo que quiera, también que sea responsable de sus actos, si tú tienes la suerte, por historia, por vida, por lo que sea, de que tus padres tengan dinero, de que tú seas aristócrata, de que no tengas que pagar un palo al aire, me da igual, no pasa nada, ¿entiendes? No pasa nada, es tu problema, ahora, si tú quieres luego, encima, participar de la vida cotidiana en la que eso no existe, para la mayoría de las personas, y encima, restregarlo, pues, atenta a las consecuencias, por eso, las monarquías tienen que fundarse en cierto absolutismo, en cierta compra de favores, a ver, a los tontos comunes, como nosotros, les encanta, cuando tienen dos duros, incluso se han estudiado, que les den un título nobiliario, por ejemplo, Beckham, y tantos otros, Sir, Sir los cojones, ¿cómo Sir los cojones? ¿pero cómo podéis aceptar eso? Bueno, ahí estamos, definiendo cosas, arrepentimiento, fiel servidor, y secuaz del castigo, suele traducirse, en una actitud, de enmienda, que no es incompatible, con la continuidad, del pecado, esto suele ocurrir, también, el arrepentimiento, en realidad, no sirve mucho, porque, es algo que se hace, de cara, al agradar al público, la palabra, que sustituye a eso, y que tiene que ver, con nuestro interior, es más, el reconocimiento, y la comprensión, es decir, la consciencia, el arrepentimiento, es casi público, que se pide, que se pide, que se pide, pero no que se pide, porque amemos al prójimo, sino que se pide, porque nos mola, verlo caído, y en realidad, lo que a nosotros, nos interesa, por lo menos, en este canal, no es el arrepentimiento, sino la comprensión, y la salida, de la culpa. Arzobispo, esta es buenísima, también le podemos decir, arzobispo, o por ejemplo, ministro, ministro, plenipotenciario, embajador, embajador plenipotenciario, cosas así, dignatario eclesiástico, un punto más santo, que un obispo, y más santo, que un decano, y más santo, que un cura, y más santo, que un fraile, imaginaros ahí, la santidad va por estratos, esto, que acabo de contar, la santidad va por estratos, esto no solamente, es en el mundo eclesiástico, es en todas las tradiciones, incluso, en las, instituciones meditativas, todo el tiempo, y si, cambian hasta de color, mirar, cómo van creciendo las formas religiosas, incluso las instituciones meditativas, y los personajes se van haciendo cada vez más suaves, más suaves, no sé qué tendencia hay a esa suavidad, que es medio rara, es como decir, ha perdido la esencia, esa persona, la energía, claro, yo cuando veo yoga nanda, los vídeos de yoga nanda, pues a mí no me parece nada de eso, al revés, era súper activo, energético, pim, pam, pum, yo no sé qué pasa ahí, qué ocurre, qué ocurre, son cosas, que llaman la atención, que llaman la atención, mucho, vamos con alguna más, astucia, cualidad, que distingue a un animal, o persona débil, de otro fuerte, acarrea a su poseedor, gran satisfacción intelectual, y gran adversidad material, un proverbiterino dice, el peletero consigue más pieles de zorro, que de burro, hay palabras, y asociaciones de palabras, que tienen que ver con la inteligencia, que son peculiares, por ejemplo, lo que yo creo que llaman hoy en día, la gente, inteligencia, el sistema, para mí no es inteligencia, la inteligencia es hacer el bien, lo otro es hacer el mal, haciendo el mal, hay mucho tela, pero se le llama inteligencia, el que recita, sabe, se acuerda de memoria, inteligente, inteligencia emocional, estos tres que hay, bueno, la emocional y la no emocional, antes estaba la otra, estamos con la emocional, en realidad es todo un tema, audacia, una de las cualidades más evidentes del hombre que no corre peligro, del hombre del ser humano, repito, audacia, una de las cualidades más evidentes del hombre que no corre peligro, de la persona que no corre peligro, esta necesidad de contar constantemente a los demás, tus peripecias, nuestras peripecias, cómo he llegado, lo que hice, lo que empecé, porque mira, porque yo tal, porque yo no respiro, porque yo no cago solamente dos días, yo bebo agua diez veces al día, yo hago esto, yo hago esto, porque ya, porque fíjate tú, porque pam, y ahora me atrevo, porque soy un transgresor, y soy, y nunca estoy en el mundo confortable, y yo, oño, chicos, de verdad, picha, picha, relájate un poquito, repito, audacia, una de las cualidades más evidentes del hombre que no corre peligro, y suele ocurrir, que las personas que han conseguido cierto éxito, con ciertos riesgos, y ciertos dolores, y cosas de ese tipo, por lo menos, con los pasos, los generacionales, tienden a decir, hacia sus hijos, no quiero que pasen, por lo que yo he pasado, y así, digamos, que en ese afán, de educar bien, formar bien, entregar bien, los hijos, la familia se va a apoyar dando, del verbo apoyar dar, es decir, doy todo por, es así, y a mí no me afecta, entonces, claro, vamos a llegar a un punto, en el que seremos gusanitos, larvitas, ahí, y sí, esto ocurre, nos vamos desconectando, con el paso del tiempo, y con el progreso, del contacto con la naturaleza, de la realidad, oye, se le ocurre a nadie decir, yo a mi hijo le voy a enseñar, cómo se pela una gallina, y cómo se mata una gallina, es que no puede, a lo mejor no puedo ni decir esto aquí, pues estás loco, pero vamos a ver, pero si es que eso es lo que se hacía antes, qué pasa si un día, no tienes internet, no hay nada, y tienes que cultivar gallinas, y tienes que comer una gallina, qué haces, pero la gallina no se come, pues vamos a ver, si tú te mueres de hambre, si te come la gallina, o te come las piedras, cosas así, todo el tiempo así, todo el tiempo así, Continuamos con la palabra ayer, atentos a la definición, porque no tiene desperdicio, ayer, infancia de la juventud, juventud de la madurez, el pasado entero de la ancianidad, y de aquí lo quiero conectar con lo que hablamos aquí todo el tiempo, muchas veces, de cómo en el estado actual, podríamos llamar de la física clásica, nosotros observamos el presente con el pasado y lo llevamos al futuro, la importancia de entender esto, y de entender que todo está en el ahora, ¿para qué? Pues imaginaros la secuencia, cuando soy joven, tiro de la infancia y del recuerdo, acumulo, cuando soy maduro o madura, tiro de la juventud y de la infancia, para el recuerdo, cuando soy anciano, tiro de la madurez, de la juventud, de la infancia, para el recuerdo, la bolsa explota, esos procesos los podemos hacer suavemente, no hace falta sufrir ni sacrificarse, hay que entender nada más, entender, entender, beso, palabra inventada por los poetas para que rime con embeleso, se supone que designa de un modo general una especie de rito o ceremonia que expresa un buen entendimiento, pero este lexicógrafo desconoce la forma en que se realiza. El acto de besar, de besarnos en las mejillas, de saludar, dice mucho, aunque parezca mentira, y en el mundo latino sea súper cotidiano, pero está muy bien porque es de apertura, el gringo no se besa, el inglés tampoco se besa mucho, el alemán tampoco se besa, para hola, ¿qué tal? No, 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 bueno, en España no hace mucho, hay señores mayores que son un poco cazurretes, bueno, sí, porque lo hacen desde un lugar de, es que es mi mujer, esas cosas de Gil, de Gil, de Gil, vamos a dejarlo en Gil, que es como, no, no, a mí no me gusta que a mi mujer le den dos besos, yo esto lo sigo oyendo todavía, es como decir, pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Pero bueno, volvamos al tema del beso, significa apertura, entendimiento, el beso en la mejilla, por ejemplo, estoy dispuesto a escuchar, sí, cercanía, luego a lo mejor te cae con la otra los huevos, pero de entrada es eso, es tumbar barreras, luego hay muchos tipos de besos, hay gente que te da un beso en una mejilla, y dices, mi madre que me ha entrado un calambre, por ejemplo, y luego hay otros tipos de besos, ya sabéis, el beso es una puerta, así, que tumba puertas, que abre puertas, que tira muros, en cualquier caso, yo acepto pulpo como animal de compañía, es decir, cada uno que haga lo que quiera, pero sin imponerle al otro, cuidadito, yo no quiero que a mi mujer, pero tú, ¿quién coño eres? Tú eres el amo, el dueño, el azotador, el señor de las bestias, tú, tú, ¿quién coño eres? Pero es que esto es importante, entenderlo sobre todo para la gente joven, que se lo explica así, al otro, o la otra le hace otra cosa, igual, en estos términos, pero no de, voy a explicártelo, no, ¿tú quién eres? ¿Quién crees que tú eres? Tú eres tú y 24 que te obedecen a ti, ¿tú quién eres? Es importante así, la educación tal, es importante, yo creo en esto, hacer el ejercicio de que el otro entienda, pues si quieres lo haces, si no lo haces, no tienes por qué hacerlo, no tienes por qué hacer que el otro entienda, si no tienes por qué hacerlo, cuando antes se lo expliques, mejor, y si pone cara, pues que ponga cara, y le dice, mira, chiquito, por la misma puerta que has entrado, por la misma puerta te vas, ¿cómo? Lo que oyes, ahora mismo. Seguramente, os ahorraréis un montón de problemas, en la vida futura, si empezáis a atender esto, porque yo también he oído cosas, de gente de mi edad, que me resultan fascinantes, bueno, fascinantes por horrorosas, de decir, no, yo cuando llego a casa, yo cuando llego a casa, tiene que estar, esto sigue pasando, es que me parezca mentira, y aunque se haya ido de las manos, ciertas cosas que se han ido de las manos, porque ya se han vuelto locos, pero es que estas cosas existen todavía, y sí, contra esas cosas, hay que ponerle coto y límite, sí, sí, yo no tengo ninguna duda de esto, y sí, esto ha pasado siempre, y sigue pasando, sigue pasando, y sigue pasando de muchas maneras, así obvias, por eso, yo cada día tengo más claro, que cuanto más independencia, mental, y económica, tenga una persona, del sexo que sea, y del género, que quiera optar, mejor, porque así, te saltas, de alguna manera, el tener que depender de la otra persona, para lo que sea, por ejemplo, si quieres hacer teatro, o fotografía, o pintura, o quieres irte a estudiar, lo que sea, eso es importante, importante, más importante, lo que parece, no confundiros ahora, con el ruido, que hay mucho ruido, hay mucha locura también, mucha locura, y también, hay mucho abuso, de esta interpretación, pero estas cosas, pasan, y siguen pasando, Bufón, antiguamente, funcionario adscrito, a la corte de un rey, cuya función, consistía, en divertir, a los cortesanos, mediante actos, y palabras, ridículas, cuyo absurdo, era, atestiguado, por sus abigarradas, vestiduras, como el rey, en cambio, vestía con dignidad, el mundo, tardó varios siglos, en descubrir, que su conducta, y sus decretos, eran lo bastante ridículos, como para divertir, no solo a su corte, sino, a todo el mundo, el Bufón, se le llamaba, comúnmente, tonto, full, pero los poetas, y los novelistas, se han complacido, siempre, en representarlo, como una persona, singularmente, sabia, o ingeniosa, en el círculo actual, la melancolía, sombra del Bufón, de la corte, deprime, a los auditorios, más modestos, con los mismos chistes, con que en su época, de esplendor, ensombrecía, los marmorios salones, ofendía, el sentido del humor, de los patricios, y perforaba, el tanque, de las lágrimas, reales, hay un, ya no está, pero es un premio Nobel, de literatura italiana, Darío Faux, fascinante, y creo que tiene una obra, creo que le llamaban, el Bufone, que tiene, algunas obras de teatro, verdaderamente fascinantes, acerca a este respecto, hay hasta tratados, de los Bufones, en la corte de no sé qué rey español, había una corte de Bufones, que creo que Cervantes, describe uno a uno, o que ve, no me acuerdo, pero que es fascinante, el Bufón es, el sarcasmo, que supuestamente, tantas veces, se acepta, pero se acepta, siempre estableciendo, unas reglas, o unos momentos, no cuando el poderoso, o el famoso, o con quien sea, que crezca de manera natural, no, tiene que estar preparado, de hecho, tenéis ahí, algo muy interesante, también de nuevo, en Estados Unidos, creo que es el día, de la asociación de la prensa, no sé qué rollo, con el presidente, que se permiten ciertas licencias, todo estudiado, todo controlado, en algunos momentos, ¿quién ha roto eso, y que puede ser considerado un bufón, de los mejores que es hay? Ricky Gervais, cuando hace dos años, en los Golden Globe, habló durante diez minutos, y verdaderamente, repartió manteca bufonesca, derecha a izquierda, y yo os recomiendo que lo veáis, porque es que llega un momento, que te explota la cabeza, y le dio a Hollywood, y le dio a Apple, y le dio a Epstein, y le dio a todos los amigos de Epstein, eso es otra cosa, al poder, le gusta el bufón, cuando él quiere, y se prepara, pero la magia del bufón, existe cuando no te lo esperas, porque el poder es el poder, y el bufón, es la inteligencia cómica, de la realidad, y la naturaleza, humana, y así, podemos tratar con algunas palabritas más, por ejemplo, calamidad, recordatorio, evidente, inconfundible, de que las cosas de esta vida, no obedecen, a nuestra voluntad, hay dos clases de calamidades, las desgracias propias, y la buena suerte ajena, atentos a lo último, y la buena suerte ajena, ¿qué está diciendo? Hay dos tipos de calamidades, las que nos pasa, y que nosotros, que es la realidad, le ponemos más, puede ser grave, puede ser grave, y le ponemos más, o puede ser que a las otras personas, les vaya bien, y tú lo entiendes como calamidad, el césped del otro, de mi vecino, siempre está más, verde que el mío, el coche del vecino, o el coche de la vecina, mi mujer me ha dicho, por ejemplo, que es mejor que el de ella, o yo, por ejemplo, digo, la mujer del vecino, está más buena que la mía, y encima más simpática, lo que queráis, el coche, el trabajo, la casa que tienen estos, cómo serán decorados, eso se llama también envidia, ¿candidato o candidata? Público, por ejemplo, público me refiero, de política, o de economía, lo que queráis, caballero, señora modesto, modesta, que renuncia a la distinción, de la vida privada, y busca, afanosamente, la honorable oscuridad, de la función pública, exponerse, porque al llegar al convencimiento, de que, él, él, no sabemos quién hay atrás, y quién lo ha subido ahí, o la ha subido ahí, quiere cambiar el mundo a mejor, y cree, que eso es así, y nos hace creer, que eso es así, sin saber, todo lo que arrastra, de dependencias, para llegar a ese puesto, por ejemplo, cartesiano, relativo a Descartes, famoso filósofo, autor de la célebre sentencia, cogito, ergo sum, con la que, pretende demostrar, la realidad, de la existencia humana, esa máxima, podría ser, perfeccionada, en la siguiente forma, cogito, cogito, ergo, cogito, sum, significa, pienso que pienso, luego pienso que existo, con lo que, se estaría más cerca de la verdad, que ningún filósofo, hasta ahora, repito, pienso, que pienso, luego pienso que existo, esto sería, verdaderamente, cuestionarse, de verdad, celoso, vamos a hacer otra cosa, celo y celoso, celo, cierto desorden nervioso, y eso que afecta, al ser humano, imperfecto, pasión, que procede, a una, prosternación, celoso, celosa, indebidamente, preocupado, por conservar, lo que solo, se puede perder, cuando no vale la pena, conservarlo, el respeto, por el otro, pasa por entender, la libertad del otro, cuando, todo el tiempo, y también, de la sinceridad, yo hay una cosa, que me tiene, loco, desde hace tiempo, como no tengo pareja, pues ahora puedo pensar así, cuando vuelva a tener pareja, si tengo, veremos qué pasa, como está por llegar, ya llegará, estoy en el presente, pero es fascinante, lo cuenta Anthony de Melo, ser sincero, en el día a día, es común, re común, tener pareja, novio, mujer, marido, casado, lo que sea, lo que el sistema, que os venga bien a todos, está perfecto, y que luego, las reuniones de amigos, sobre todo, yo hablo de los chicos, es que siempre sale el mismo tema, no, porque tal, porque suena todo el rato de broma, de broma, de broma, pero yo digo, hostia, qué pasa, qué pasa, porque no ves que la cosa evolucione, no, no evoluciona, se sostiene, se sostiene, pero tú sigues con la misma pareja, se sostiene, se sostiene, vamos a ver una cosa, qué problema hay en hablar de esta cosa, y decir, vamos a ver si ya, porque esto es ruido mental, todo el tiempo, ruido mental, insatisfacción, preocupación, anhelo, control, lo que tú quieras, pero de un lado o de otro, me da lo mismo, qué pasa, pon fin a esto, ya, es que es una pérdida de tiempo, no, y si no, para qué hablas, para qué te estás quejando todo el tiempo, porque es una queja, 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 queja convertida ya en broma, bien también, es una energía negativa, sí, que no quieres salir, esto es como hablar mal de otro, detrás del otro, y luego lo ves y das un beso, que te hay que decir, habla con él o con ella, no, si hablas para algo que sea bueno, y si no, y si no, hablas loco en el que te afecte, bueno, pero es que es, es que es, es que fíjate tú, pero bueno, habla con ello, o con ella, y si no te afecta, porque no es una cosa contigo, y con el otro, o con la otra, da igual, que es una cosa, que tú estás estudiando su vida, revisando su vida, lo que hace, lo que no hace, pues también metete la lengua en el culo, un poquito, nada más, por ejemplo, ya sé que lo que acabo de decir está feo, pero es que es literalmente lo que hay que hacer, pero además de eso, de hacer eso con la lengua, parar la mente, porque si no te va a explotar la mente, boom, te va a entrar un acaloramiento, que no vas a poder manejarlo, y esto no está bien, no está bien para ti, para tu salud, para tu salud, es importante, cenovita, hombre que piadosamente se encierra para meditar en el pecado, sobre el pecado, y que para mantenerlo fresco en la memoria, se une a una comunidad de atroces pecadores, esto hay muchos, vamos a llamar pensadores, meditadores, Anthony de Melo, yo dispensa, yo dispensa digo yo, joder, Krishnamurti, ¿qué hablan de esto? ¿Tú quieres excluir? Excluyete. ¿Te quieres recluir en un monasterio solo de monjes por un lado, monjas por otro, y decir que el mundo es feliz así como tú, tal para ti? Perfecto. Ahora, no me cuentes a mí que el mundo es así para ti, tú has decidido renunciar a algo que Dios te ha dado, a Dios, Dios te ha dado, Dios, porque tú eres monje y esas cosas, crees en esas cosas, Dios, y tú lo niegas, lo están negando, entonces no me cuentes películas, de que eso es mejor, tú no sabes lo que es la vida, la concepción de la vida, no sabes lo que es tener un hijo, ser padre, no lo sabes, ser madre, no lo sabes, ¿qué coño me estás contando tú a mí, acerca o a nadie, qué es padre o madre, acerca de qué significa eso? Si fuera por vosotros, solo existirían plantas, amigo, en más, no hubiésemos nacido, genios, que sois unos genios, no habría ser humano en el mundo, vamos, ni con la aparición del Espíritu Santo que concedió a la Virgen María, ni así, porque no habría, no estaría cerrada las piernas, no habría, no habría, no habría. Pero es que encima de eso, creáis instituciones para educar a nuestros hijos, o a los hijos que tengan hijos, convencidos en cosas, pero vamos a ver, y le ponéis puertas al cielo, esto no, sois tan graciosos, o son tan graciosos, que cuando uno se quiere divorciar, porque no quiere seguir con la pareja, si se ha casado por el rito católico, tiene que ir al tribunal de rota, a pagar, a pagar, literalmente a pagar, para, no un divorcio, sino a decir, que ese matrimonio nunca ha existido, y eso, por ejemplo, aquel muy famoso, que se van a casar ahora, es que a todos toneros y folclórica le da por lo mismo, a los españoles, yo que sé, que es Enrique Ponce, y otro que hay por ahí, o la ex mujer, que se van a casar, borrar, borrar, nunca ha existido matrimonio, o sea, pero tú eres gili, pero los demás, oye, que sí, que sí, que sí, porque yo tengo fe, tú eres gili, tú eres gili, sí, perdón, lo siento mucho gili, no te da, no te da, no te da, no te da, podemos pasar de esto, o olímpicamente, pues claro que podemos pasar de esto, pero no estaría mal poder decir a tu amigo, es que no te da, y luego ser amigo de él, ¿cómo que no te da? Por mucha fe, el golpe en el pecho, me beso a la Virgen María, lo voy a torear, pero ahora me divorcio, pero la iglesia me va a decir, es que nunca me he casado, pero vamos a ver, tú eres un ser racional, tú eres un mosquito, eres un ente, porque si fueras un ente o un espíritu dirías, no me he casado porque no toco la tierra, no soy material, pero soy espíritu, pero es que no, eres carne y hueso, pero ¿cómo que no te has casado? o por ejemplo, que es algo que me he casado, que a mí me pasó en una relación que tuve, que era algo así como, como yo me casé, pero me casé por lo jugado civil, y me he divorciado por lo jugado civil, si me quisiera casar con una persona por la iglesia, y como nunca me he casado por la iglesia, resulta que la iglesia, aunque yo sea divorciado, no cuenta como divorciado, porque ya no tiene el registro de que yo soy un divorciado, con lo cual no tengo que ir al tiburón de la ruta, me puedo casar por la iglesia, entonces dije, coño, solo puedo tocar los cojones, soy capaz de hacer eso, en plan de broma, claro, luego lo pensé y dije, ¿dónde va, picha? Es un absurdo, es un absurdo, el mundo es así, venga, vamos a tocar alguno más, y vamos a cerrar la operación de hoy, que me apetecía hacerla, con un poquito de humor, investigación, investigación para el mundo interior, porque a veces estas cosas así, ayudan mucho a entender, a hacer un poquito de sonreír, y soltar, soltar la severidad de la meditación, me voy a poner aquí, que está muy guay, que a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho, 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 me gusta hacerlo, pero también hay que sonreír un poquito, porque si no, se nos puede ir la olla. Cerebro, aparato con que pensamos, que pensamos, lo que distingue al ser humano contento con ser algo del que quiere hacer algo. Un hombre de mucho dinero, o de posición prominente, tiene por lo común, tanto cerebro en la cabeza, que sus vecinos, no pueden conservar el sombrero puesto, porque lo saludan o lo adoran. En nuestra civilización, y bajo nuestra forma republicana, incluso monárquica de gobierno, o tiránica de gobierno, el cerebro es tan apreciado, que se recompensa a quien lo posee, eximiéndolo, de las preocupaciones, del poder. La asociación Cerebro, Inteligencia, Poder, Éxito, Excelencia, es bastante ridícula. Hay otra anécdota muy divertida, hoy estoy contando un montón de cosas, que tengo ahí guardadas, hay un presidente de un equipo de fútbol del Real Madrid, que se llama Florentino Pérez, muy potente, es el presidente, dueño o algo así, de una superindustria, una corporación, buah, brutal, brutal, vamos, brutalmente gigante, es de las más importantes del mundo, de desarrollos ingenieros, y cosas de estas, y de luz también, que siendo presidente del Madrid, alguien, un periodista, a alguien que le tenía cariño, lo grabó hablando de jugadores de su equipo, que estaban y que no estaban, de entrenadores de su equipo, por ejemplo, el entrenador de su equipo en ese momento, fue un señor que luego ganó la Copa Europa, y la Copa del Mundo con la selección, y no os quiero ni contar, lo que salió de su boca, nivel galáctico, o sea, ningún neo total, desprecio, era brutal, bueno, pues la verdad, es que esto es real, porque además estaba grabado, real, se me hizo que real, pues de todos esos, de los que rajó dinamita y más allá, muchos siguen trabajando en el club, muchos siguen siendo amigos de él, y cosas de este tipo, ahí, claro, ahí podéis decir lo que queráis, es decir, no, es gente que no le afecta, porque está en un nivel de conciencia galáctico, lo que le diga al otro, el poder lo tengo yo, que puede ser, puede ser, ese es el camino que nosotros queremos, yo tengo mis dudas, pero bueno, también estoy pensando por los demás, con lo cual, tampoco es que sea eso muy correcto, de nuevo, me llama la atención, cerebro, inteligencia, aceptación, con placer, poner los cimientos, poner los cimientos para una superestructura de imposiciones, es decir, de aceptar imposiciones, de aceptar imposiciones, comprometido, provisto de un aro en el tobillo, para sujetar la cadena y los grilletes, esto es importante, porque te lo preguntan, usted está comprometido, usted se compromete en esta empresa a trabajar, usted está aquí trabajando comprometido, te comprometes, pero ¿me comprometo a qué? ¿a qué me comprometo? Vamos a entrar en detalle, ¿a qué me tengo que comprometer? ¿Cuál es el compromiso? No, 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 es raro, suele ser muy raro, que la gente que te habla de compromiso, detalle, que entiende él por compromiso, y de qué estamos hablando, y es importante que lo preguntéis, compromiso, ¿a qué se refiere usted, entrevistador, directora de recursos humanos, director con el compromiso, ¿a qué se refiere usted por el compromiso? ¿lo va a poner en papel? ¿no lo va a poner en papel? ¿a qué se refiere? No lo deja ambiguo, que es lo que suele ocurrir, porque luego lo va a utilizar como la salgada del chorizo. ¿Qué significa comprometido? Sí, ¿comprometido con qué? No, ¿con qué no? ¿Con quién? Conmigo. ¿Cómo? Conmigo. A ver, y además le podéis devolver la pregunta, usted dueño de la empresa, vamos a cambiar los papeles, yo le hago la entrevista, para entender mejor lo que me está pidiendo. ¿Usted a qué está comprometido? Estas cosas nunca ocurren. Es más, esto es tan gracioso como cuando se entrevistan periodistas, es que el formato es brutal, a gente importante que tienen que hacer preguntas un poco complicadas, si el entrevistado se tira y le devuelve preguntas, el periodista dice, no, perdone, oiga, yo estoy entrevistando, y no, no, usted ha venido aquí a hablar conmigo. Aquí no hay ninguna regla, la regla es que hablamos, no me vas a poner a mí, no me vas a poner pautas a lo que yo hago, si yo quiero preguntar para responder a la pregunta que me estás haciendo, te la hago. Pero esto mismo existe en los juicios, no te dejan, con lo cual te obligan a establecer otras estrategias mentales que tienes que revisar y revisar para que no te lleven donde ellos te quieren llevar. Pero imaginar eso por un momento sería fantástico. esta es buenísima, cómplice, el que con pleno conocimiento de causa se asocia al crimen de otro como un abogado que defienda a un criminal. Esto, claro, esto no se puede decir así porque la que hemos hecho el derecho de esto, de ser inocente está por encima, se asume que eres inocente aunque te hayan visto firmar y esas cosas. Repito, como el de un abogado que defiende a un criminal sabiendo lo culpable. Este punto de vista no ha merecido hasta ahora la aprobación de los abogados porque nadie les ofreció honorarios para que lo aprobaran. Es buenísimo. La trampa moral es buenísima. Pero bueno, todos hemos estado a veces en manos de abogados en algún momento. Conocedor o conocedora. Especialista que sabe todo acerca de algo y nada acerca de lo demás. Se cuenta de un viejo ebrío que resultó gravemente herido en un choque de trenes para revivirlo, le vertieron un poco de vino sobre los labios y dijo Pouliac 1873 murmuró y espiró. Conservador Dícese del estadista enamorado de los males existentes por oposición al liberal que desea reemplazarlos por otros. Consultar y consejo podría ser. Requerir la aprobación de otro para tomar una actitud ya resuelta. Convencido o convencida equivocado a voz en cuello. Conventillo fruto de una flor llamada palacio. Los conventillos es lo que se conoce como los corrillos del poder. Los conventillos corrillos del poder ahora lo llaman network charlatanes como los demás y peores porque lo disfrazan de intelecto, de conocimiento. Peores. hay más maldad detrás. Corporación ingenioso artificio para obtener ganancia individual sin responsabilidad individual. Esto ya lo he explicado alguna vez. El concepto de corporación. Evitar la responsabilidad individual, diluirla, es un inventazo. Corporación, ingenioso artificio para obtener ganancia individual sin responsabilidad individual. Y lo mismo ocurre con la política, con los partidos políticos, con los que gobiernan un partido político. Se llama Estado pero es una corporación que además un Estado tiene corporaciones que pertenecen al Estado y el Estado mismo tiene abogados del Estado a los que en España por ejemplo cuesta mucho llegar a eso para defender al Estado y el Estado resulta que eres tú, yo, el otro. Y si tú como ciudadano o como grupo de ciudadanos quieres denunciar al Estado porque ha hecho algo el Estado se protege con los abogados que tú y yo y todos pagamos para ir contra ti. Mientras que tú tienes que contratar un abogado privado para que te defienda. No son unos genios. En fin, queridos, os dejo con esto, os dejo con la última que es crítico o crítica, se habla de cine, de teatro, lo que queréis daros de la gana. Persona que se jacta de lo difícil que es satisfacerlo porque nadie pretende satisfacerlo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con esta vibración cuántica del día titulada La naturaleza humana y un poquito más que tiene un toque cómico, pero además como a mí me gusta del otro lado. Os mando un abrazo, que lo paséis bien. Hasta mañana.